En la disco Un hombre humilde de sexo salvaje Él notaba con sus ojos ardientes Que lo deseaba sexualmente Comenzamos, gustaba calentarnos En el romance le dije yo algo Tú usa el sombrero para protegerte No, lo hago ligeramente Eres bello, el hombre que quiero Pero por favor, ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Papi, ponte el sombrero 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 No hay excusa que no se consigue En donde quiera se exhibe No hay cura, no hay solución Solo el sombrero te da la protección Quiero estar segura al hacer el amor Y disfrutarlo juntos los dos Entregarme tus naves a los ciegas Que me lleve un viaje a las estrellas Que no pare, que sea infinito Me siento segura que estás protegido Ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Papi, ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Arriba el mango Miami, ¡Bam! ¡Me inventes! ¡No me vas a convencer! Ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Papi, put on your heart No me sorprende que sea mujeriego Quiero evitarme toda clase de riesgo Haciendo el amor sanamente Y no contagiarme como otra gente Hacemos el amor sin preocupación Nos entregamos junto a la pasión Nos quemamos a fuego y el lente Y me siento segura porque tienes el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Oye papi, put on your hand Juntos de conmigo Autumn, ha tremendo el amor